Un grupo de maestros jubilados protestó en el centro de Quito para exigir al gobierno nacional el pago de sus saberes que desde hace 10 años esperan. Soy maestra jubilada en el 2009, trabajé 40 años, estoy enferma, tengo en los ojos glaucoma y soy trasplantada de hígado y estoy viva gracias a Dios. Nosotros estamos acá, todo el tiempo estamos luchando y pidiéndole a este gobierno que nos pague. Llegaron desde varias ciudades del país y se concentraron en la Plaza Grande, los bajos del Palacio Presidencial. Vamos a seguir exigiendo el pago en efectivo, por esa razón estamos nosotros aquí. Con gritos, carteles en manos y pitos intentaban llamar la atención de las autoridades. Nosotros aquí es inclaudicable, seguiremos nosotros firmes en la causa por los derechos que nos asisten. Indicaron que son 23 mil los ex docentes que no han recibido el pago del incentivo jubilar desde el año 2008. Nos dieron una partecita. ¿Cuánto por ejemplo? 12 mil dólares del total que teníamos que haber recibido. Por ejemplo, 2008 tenía que haber recibido 30 mil. 2019, 34 mil. Expresaron que algunos de sus compañeros han fallecido sin recibir sus bonos y ahora lo único que les queda es insistir. En el caso personal es enfermedad catastrófica, el gobierno dice que las enfermedades catastróficas son prioritarias, pero es una reverenda mentira. Indicaron también que los acuerdos el pasado mes de mayo.